Padre, te damos tantas gracias en esta noche porque Tú eres un Padre fiel, Padre. Tú eres un Padre amoroso, Señor, que nunca olvida sus promesas para con sus hijos, Dios mío. Yo te doy gracias en esta hora porque Tú has sido más que fiel, Padre. A pesar de las tribulaciones, a pesar del cansancio, a pesar de toda batalla que hemos tenido que enfrentar, Tú has permanecido fiel, Dios mío. Nos has demostrado que cuando confiamos en Ti, Padre, Tú abres el mar si es necesario. Tú calmas la tormenta, Padre. Tú haces lo imposible por cada uno de Tus hijos. En esta noche, amado Espíritu Santo de Dios, yo te doy la bienvenida a este lugar, Padre. Espíritu Santo, Dios, Tú sabes que Sandra no es nada. Sandra es simplemente un instrumento. Bienvenido, Dios, Padre, a este lugar. Bienvenido, Dios, Hijo. Bienvenido, Dios, Espíritu Santo. Tú estás aquí, Espíritu Santo de Dios, como un silbo apacible. Dios mío, como la noche fresca, como el rocío del amanecer, Dios mío. Tú estás aquí para cambiar, transformar corazones, restaurar, Dios mío. Llevarte las cargas, Padre, porque hemos venido a un encuentro contigo, Padre. Esta va a ser una noche diferente en que Tu pueblo va a ser cambiado, va a ser transformado, Padre, por el poder de la sangre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Tú reposas ahora, Espíritu Santo de Dios. Tú traes reposo en nuestra mente. Tú quitas toda carga de nuestra mente en el nombre de Jesús. Todo Espíritu, Señor, toda preocupación que nos haya podido estar atormentando, Padre, es atada, reprendida, echada fuera en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero. Y pongamos el poder de la sangre de Cristo sobre nuestra mente. Abra, Padre, abra, Papito. Amorito, háblanos en esta noche. Queremos escuchar Tu voz, amado Espíritu Santo de Dios. Porque Tú dijiste, clama a mí, yo te responderé. Y me enseñaré cosas grandes y ocultas que Tú no conoces. Clamamos a Ti, Señor, como es el pastor. El que toca, se le abre. El que llama, se le abrirá. Y clamamos a Ti, Señor. Solamente Tú tienes palabras de vida eterna, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias en esta noche, porque Tú estás en este lugar. Y porque Tú estás con nosotros, ya no tenemos temor. Se va fuera la desesperanza, se va fuera el temor. Y nos sentamos a Tu mesa, Jesús. Tú nos invitas en esta noche a Tu mesa para comer del pan de vida que Tú has preparado. Para comer de la cena que Tú has preparado, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y cuántos saben que Dios es un Dios invitador? ¿Cuántos lo saben? Que es un Dios que constantemente nos invita. Es un Dios que constantemente nos está mandando invitaciones. Y Él es original. Él puede hacerlo de la forma que podemos sentir en nuestro corazón de hacer algo, de ayudar a alguien. Es una invitación. Yo digo que Dios nunca fuerza a nadie a hacer algo. Muchas veces de nosotros hemos tenido el anhelo de ayudar a alguien, de hacer un cambio en nuestras vidas. De empezar a hacer cosas nuevas para el Señor. Pero el temor nos retiene. Pero la invitación está ahí. ¿Cómo está la invitación? Como ese anhelo ferviente en nuestro corazón por hacer aquello. O la invitación también de parte de Dios puede venir a través de una persona. Alguien nos puede decir, mira, esta es la palabra que Dios me dio para ti. O simplemente invitarnos a hacer algo. De hecho, yo llegué a esta iglesia por una invitación. Y nunca pensé que aquí era donde me iba a quedar. Pero así son los planes del Señor. Pero, ¿saben dónde más podemos encontrar invitaciones del Señor? ¿Quién me dice? En su palabra. La palabra de Dios está llena de invitaciones. Y hay una en particular que a nosotros no nos gusta mucho. ¿Quién sabe cuál es? La invitación a esperar en Él. No me gusta. Dice su palabra que cuando leemos la historia de Noé. Que Noé esperó 40 días en el arca durante el diluvio. Y luego cuando se terminó el diluvio, la lluvia, tuvo que esperar 150 días para bajarse del arca. Dice que el pueblo de Israel esperó 400 años para ser libertado de la esclavitud de Egipto. Moisés esperó 40 años en Madián. Y luego 40 años más en el desierto, en un proceso de renovación y preparación para su futuro ministerio. Y me encanta también la parte en que Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir a Isaac. Y luego Isaac tuvo que esperar 20 años para que su esposa Rebeca le diera hijos. Que le dio a tremendos gemelos. Si después lees la historia, tremendo conflicto se armó ahí. Pero también el Señor nos da otra invitación en su palabra. Y es la invitación de venir y adorarle. Y estamos viendo que la palabra en hebreo de adoración significa postrarse, como decía el pastor. También el Señor nos invita a ser como Él, ser más como Cristo. Pero yo meditaba y decía, hay una invitación que parece sencilla. Y a veces nos pasamos un tanto por alto porque no consideramos que la invitación de ir a Él nos va a dar el resultado. Que esa palabra, que se encuentra en Mateo 11, 28, nos dice que sucederá cuando iremos a Él. Y dice en Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando recibimos una invitación decimos, bueno, ¿de dónde viene esta invitación? ¿Para quién es la invitación? ¿A qué me está convocando esta invitación? Y yo reflexionaba y decía, ¿a quién está Jesús invitando a ir a Él? ¿Al que está cansado? ¿Al que está trabajado? Y me venía a mi mente esta mujer que llevaba 12 años con aquel sangromiento, con aquel flujo de sangre, sufriendo, padeciendo, yendo a los diferentes médicos ya cansada, obstinada, abrumada, trabajada, preocupada. Y va Jesús y recibe su sanidad, recibe su descanso. ¿Cuántas noches a lo mejor pasó esa mujer sin dormir? ¿Cuántas noches o cuántos días se sintió ella abrumada porque era despreciada, porque se sentía marginada? Pero ella fue a Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro de fe con Jesús, le creyó a Jesús. Muchas veces cuando Jesús nos dice, ven a mí, tú que estás cansado, tú que estás abrumado, tú que estás trabajado, y decimos, no, Jesús, a ti no quiero ir porque tú me darás más trabajo. Y eso no es lo que dice Jesús. Jesús no dice, yo te daré cuando tú vengas a mí más reglas, te impondré sobre ti un rito religioso, te haré hacer ni secundas oraciones a mí. Él le dice, yo te daré descanso. Amén. Y me llama la atención las personas que Jesús le hizo en el pasado, y lo vemos en la Biblia, en esta invitación. Porque muchas veces pensamos, oírle a Jesús cuando esté más liviano, cuando yo me sienta menos cansado, porque a mí me ha pasado. Si yo espero orar cuando no estoy cansada, si yo espero orar cuando no esté abrumada, prácticamente nunca oraría, sobre todo por el trabajo que algunos de nosotros hacemos. Y Jesús, en particular, invita a alguien. Alguien que se creía tan pequeño que no podía alcanzar la gloria de Dios. Y aunque la Biblia lo pone no como algo espiritual, sino como algo físico, dice que esta persona, sabiendo que Jesús pasaba por allí, Él dijo, yo tengo que verlo. Aunque sea de lejos, yo tengo que ver a ese que dicen que tiene algo especial. A ese que mis riquezas no puede comprar. Aquel que tal vez es diferente a mí. Yo con que lo tengo todo, soy odiado, soy criticado. Ya saben de quién le estoy hablando. Saqueo. Dicen que Saqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y había muchos motivos, sí, para que nos cayera súper mal. Dirían los mexicanos para que les cayera gordo. ¿Saben por qué? Porque esa gente explotaba al pueblo. No solamente a los judíos, odiaban a Raqueo o a Saqueo y los criticaban. Una, porque trabajaba para los romanos. Qué gente tan despiadada. Bueno, vemos que aquellos que no eran ciudadanos romanos y robaban o hacían alguna fechoría a la muerte, que les esperaba. No tenían misericordia, no tenían compasión. Pero segundo, explotaban al pueblo. El jefe de los recaudadores de impuestos, toda su riqueza estaba de las extorsiones y robos que le hacían al pueblo. De la esclavitud económica que había impuesta sobre ese pueblo. Así que Saqueo no era un nombre renombrado, un nombre que a alguien le gustara pronunciar. Pero cuando Jesús va pasando y Saqueo está en ese árbol, en ese psicólogo, pensando que solamente de lejos podrá ver aquel que la multitud sigue, Jesús dice, Saqueo. No recadador de impuestos, no pecador, no idólatra, no ladrón, no extorsionista, no traidor de tu pueblo, porque eso era como veían a Saqueo. Le dice, Saqueo, bájate de ahí y apresúrate porque hoy entraré en tu casa. A mi casa, maestro, sí a tu casa, Saqueo, porque he visto tu cansancio, he visto tu afán, porque aun cuando lo tienes todo, estás trabajado y cargado con tu pecado. Porque la conciencia de Saqueo, yo me imagino que le dictaba al corazón de todo lo que tienes, de que te sirve. Eres un traidor, eres un ladrón, mira cuántas personas has dejado en bancarrotas, todo lo que tienes porque es robado. Estuve estudiando un poquito cómo eran los impuestos y dice que al porciento de impuestos que el emperador imponía sobre el pueblo, luego venía el líder de esa zona y le ponía, le aumentaba ese impuesto para él poder coger ganancias. Luego le decía al recaudador, mira es un 20%, un ejemplo de impuesto. Y el recaudador decía, bueno tengo que ponerlo a 30% porque tengo que ganar algo. Cuando llegaba al pueblo, dejaban a la gente sin nada. Entonces, ¿cómo poder ir alguien a la cama sabiendo que todo lo que estoy disfrutando, esta comida, esta bebida, esta buena vida, está basada en las lágrimas de otra persona? Pero cuando criticaron tal vez a Jesús diciendo, ¿por qué tú vas a casa de ese pecador, ese traidor? Jesús dijo, porque la salvación es para todos. Jesús había venido a salvar lo que se había perdido. No a salvar aquello que decía, yo puedo ser salvo por sí mismo, yo no merezco salvación. Qué hermoso es nuestro Señor. Así que saqueo recibió a Jesús en casa. Y después de eso, yo me imagino un saqueo sonriente, tal vez con menos dinero en el bolsillo, porque él dijo, un cuadriplicado devolveré lo que he robado. Él reconoció su falta, pero un saqueo limpio, un saqueo libre, un saqueo lleno de esperanza, había dejado las cargas del pecado. Amén. Hubo otra persona que también a mí me fascina, y es una de las historias que yo me deleito al imaginármela, y está en Juan capítulo 4, y es de la mujer samaritana. La mujer era criticada por muchos, juzgada por muchos, pero nadie conocía su corazón. Pero Jesús, a mi entender, conocía la sed de esta mujer. La sed tal vez de valoración, la sed tal vez de comprensión, la sed de ser verdaderamente amada. Jesús no le dijo, ve y busca a otro marido, o a ese hombre con quien tú convives sin estar casada. Acávate de casar con él y sigue. No fue la única solución que Jesús le pudo haber dado. La solución que Jesús le dio fue, ven a mí. No busques más en el mundo, no busques más afuera. El descanso, el amor, la paz que solamente yo te puedo dar. Y es lo mismo que Jesús nos dice cada día. La paz de Dios es algo hermoso, y el descanso de Dios es algo hermoso. A veces como padre, yo me imagino que Dios es como este tipo de padre, que uno cuando es niño empieza la tormenta, empieza a llover fuerte, empiezan a caer los relámpagos, y uno se asusta, y uno va al papá, y el papá no calma la tormenta, pero sí calma al niño. El papá no apaga los relámpagos, no hace que cese de llover, pero el niño aprende a confiar en el padre y a descansar. Aún se duerme en los brazos del padre, aún cuando la tormenta y los rayos siguen cayendo. Y ese es el tipo de padre que nosotros tenemos, que nos puede calmar en medio de la tormenta. Así que Jesús empieza esta conversación con esta mujer. Yo me imagino los ojos de él, como cantábamos esta noche, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh mi Señor. Y los ojos de Jesús siempre me lo he imaginado, que te descubren, desnudan tu alma. Pero alguien que puede ver hasta el pecado, la cosa más escondida que tú tengas, nunca mira con desprecio, nunca mira como que, oh, vas a tener que hacer mucho para llegar a mí, sino que Él se ofrece y te dice, venir a mí, tú que estás cansado y trabajado, tú que has dicho, para mí ya no hay descanso, porque los biles me están matando. No hay tira.